vamos con el recuento de la fecha número 6 del torneo de segunda división empezamos en la cancha de los muertos si el muni se empuja mi tío que es rico mira que es una manzanita ahí estoy yo te has agarrado el de basalar la caba no funcionó buena tapada de castel en el mano a mano estaba el hincha más famoso y en magallanes buena bola que buena jugada que hermano alfonso ugarte de puno y el 1 a 0 así es luis rojas en 9 en equipo buen pase ahora ugarte tiene buen equipo que no hay en puno de magallanes la rana huertas la rana huertas este vinces que le pega buena tapada de su cuitana también este palco suite esto es un palco espectacular y bien también el chico responde muni atención con el calzazo de quien la flecha dávila una tapada del arquero otra vez y le caen más pollos al no que falta de respeto cristal y laura a ver y vieja me gustó lo vi hoy día mano de magallanes me parece más una torpeza en magallanes que otra cosa pero el árbitro jorge panta si vila la mete al área y el brazo muy extendido y chacaliasa cambia por gol chacaliasa ahí está esto el chacaliasa